Hola que tal a todos les habla Davo del canal Maden en Español y bueno chicos en esta ocasión va a ser un video muy corto, muy ilustrativo para que ustedes puedan entender este concepto que se llama Smart Route bueno en realidad el concepto está en ajustar a una ruta conforme al primero y 10 entonces les voy a enseñar un ejemplo, puse un partido normal para poder ejemplificarlo mejor nos vamos a dar cuenta del receptor de la derecha de Sanu, ahorita yo voy a dejar que que haga la ruta, esta ruta la out, ahorita fue castigo pero porque les quiero mostrar justamente si me echan para atrás que estoy en primer y 15, como funciona el Smart Route, el Smart Route se hace con, poniendo la ruta en la que uno lo tiene, por ejemplo en este caso el círculo lo voy a poner en un out por default la ruta está a 5 yardas que es lo que hace el Smart Route es ponerlo al primero y 10 entonces en este caso sería triángulo seleccionamos el receptor que queramos modificar y le ponemos R1 entonces con eso con R1 ajusta si se fijan la ruta hacia el primer y 10 y ya con eso podemos nosotros tener una ventaja con la defensiva les quiero decir que tiene esta Smart Route tiene un grado de un rango se podría decir es a 30 yardas si es segunda y 35 lo máximo que va a llegar el Smart Route va a ser a 30 yardas se los voy a ilustrar un poquito mejor obviamente este juego no cuenta y ahorita me voy a salir voy a sacar la jugada y me voy a echar para atrás como por aquí de la 5 ok entonces si se fijan ahorita es segunda y 42 si yo pongo la misma ruta si yo pongo la misma ruta fíjense nada más en el receptor de la derecha es a 5 yardas pongo Smart Route con R1 y el máximo es a 35 yardas entonces quiero que tengan en cuenta esto a la hora de que ustedes lo hagan nada más es una es como un dato que tiene como máximo la yarda 30 entonces espero que les haya gustado esta ruta se puede hacer con varias se puede hacer con con el in quedaría así con el out quedaría así también con el gancho con el gancho quedaría así también con el comeback el comeback quedaría así obviamente pues esto es una exageración porque estamos en segundo y 42 pero de verdad es muy 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 útil que ustedes lo tengan en cuenta y espero que les haya gustado el video nos vemos en el próximo video chao